Soy yo la mala por decirles a mis hijastros, ¿por qué no pueden venir con nosotros en un viaje familiar? Mi marido y yo tenemos un hijo juntos, pero él tiene dos hijos de una relación anterior. Mi marido y yo estamos planeando un viaje juntos con nuestro hijo, y me pregunta si podríamos llevar a sus niños con nosotros y le dije, claro, no hay problema. Entonces él fue a pedirle permiso a su ex para ver si nos dejaba la carta de consentimiento para viajar. Ella dijo que no, porque yo no le gustó sus palabras textuales. Mi marido me ha pedido que no les cuente nada a los niños sobre el viaje porque su ex le ha amenazado con que si ellos se enteran, los alejara de él. Los niños vinieron el fin de semana pasado, y se las arreglaron para ver en mi portátil una reserva de hotel. Así que terminé diciéndoles por qué no pueden venir, y el razonamiento que nos dio su madre. El lunes su madre nos llamó furiosa, diciendo que yo era una basura, y acusó a mi marido de elegir a nuestro hijo de seis años por encima de sus entre comillas verdaderos hijos. ¿Soy yo la mala? Suscríbete a este canal y descubre muchas más historias.